Hola que tal amigos, bienvenidos a este video y hoy vamos a resolver una inquietud de nuestro seguidor Jonathan y la pregunta es la siguiente Hola, ¿podrías ayudarme con un listado en Excel que tengo? Quisiera que dicho listado me recuerde cuando le toca cancelar al cliente con un color si está pasado un día otro color, una semana otro y un mes otro gracias de antemano, pero antes de comenzar no olvides en suscribirte a tu canal Aprende y Enseñe Excel, también dale clic en la campanita para que aprendas Excel semana tras semana, adicionalmente no olvides en compartirnos que temas te gustaría aprender o que inquietudes deseas aclarar así que comencemos la junta directiva de la empresa ABC le solicita al área de cartera generar un estado de cuenta de las facturas de ventas que es lo mismo a un estado de mora de las facturas el señor Pepito es el encargado de cartera y generará el siguiente informe como ustedes pueden ver tenemos el cliente, la cédula o NIT, el número de la factura, la fecha de inicio, el valor y la fecha de vencimiento adicionalmente una columna donde dice si ya pago la factura o no ahora para resolver este ejercicio nos vamos a apoyar de los formatos condicionales con las funciones si anidada a i ahora entonces vamos a seleccionar nuestra información que es la fecha de vencimiento que es la que vamos a evaluar y preferiblemente seleccionar hasta los números que ustedes deseen en este caso lo voy a seleccionar hasta la fila número 100 y ahora nos vamos para inicio luego formato condicional y ahora nueva regla ahora nos dirigimos a utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato y aquí vamos a utilizar la siguiente función igual la función lógica si abre paréntesis y abre paréntesis vamos a seleccionar la celda G3 vamos a quitarle el segundo sin dos pesos para que no fijemos la fila sino la columna es igual a vacío es decir comillas punto y coma vamos a seleccionar la celda F3 quitamos el segundo símbolo de pesos es igual a la función hoy abre paréntesis cierra paréntesis cierra paréntesis punto y coma verdadero punto y coma falso cierra paréntesis entonces lo que estamos diciendo es que si vamos a abrir dos condiciones la celda G3 es igual a vacío quiere decir que no me han pagado la factura y adicionalmente la fecha F3 es igual a la fecha que tenemos hoy me aplique la condición de lo contrario no me la aplique y vamos para formato y vamos a seleccionar aquí el color de relleno que queremos en este caso le voy a colocar color verde presionamos aceptar y presionamos aceptar y como ustedes pueden ver ya me seleccionaron las fechas que se vencen el día de hoy o mejor dicho las facturas ahora vamos para de nuevo inicio formato condicional nueva regla utilizo una fórmula y aquí ya vamos a utilizar la función para que me resalte los que tienen vencidos un día y vamos a decirle acá igual si abre paréntesis y abre paréntesis vamos a seleccionar aquí la celda G3 le quitamos el símbolo de pesos es igual a vacío punto y coma vamos a seleccionar la celda F3 quitamos el signo pesos ahora este es igual a abre paréntesis hoy abre paréntesis cierra paréntesis cierra paréntesis y aquí le vamos a restar el número 1 que equivale a un día cierra paréntesis punto y coma verdadero punto y coma falso cierra paréntesis entonces aquí lo que estamos diciendo que me aplica el formato condicional siempre y cuando se cumpla estas dos funciones que la primera que la celda G3 sea vacía y segundo que la celda F3 sea igual a hoy menos un día y voy a seleccionar aquí el color amarillo presionamos aceptar y como ustedes pueden ver hoy estamos a 4 de enero y esta factura se venció el 3 de enero quiere decir que cumple las dos condiciones ahora voy a presionar de nuevo inicio formato condicional nueva regla utilizo una fórmula y aquí vamos a utilizar la función para resaltar los que están vencidos más de un día hasta una semana entonces vamos a darle acá igual si abre paréntesis y abre paréntesis aquí vamos a seleccionar la celda G3 quitamos el segundo signo pesos es igual a vacío punto y coma ahora vamos a seleccionar la celda F3 le quitamos el segundo signo pesos y aquí le vamos a decir que si es mayor o igual a abre paréntesis hoy abre cierra paréntesis menos 8 días que equivale a una semana cierra paréntesis punto y coma aquí vamos a seleccionar la celda de nuevo F3 y le quitamos aquí el signo pesos y aquí le vamos a decir que si es menor o igual abre paréntesis hoy abre paréntesis cierra paréntesis menos dos días cierra paréntesis cierra paréntesis punto y coma aquí ya que sea verdadero punto y coma falso cierra paréntesis entonces aquí me va a aplicar la condición siempre y cuando cumpla tres condiciones la primera que la celda que 3 sea vacía la segunda que la fecha de vencimiento sea mayor o igual a menos hoy menos 8 días y que sea menor o igual a hoy menos 2 días y ahora le voy a colocar aquí el color de color café marrón le voy a presionar aceptar aceptar y como ustedes pueden ver ya me resalta las facturas que ya llevan una semana vencidas y ahora por último nos vamos para inicio formato condicional nueva regla utilizo una fórmula y aquí vamos a resaltar las facturas que se encuentra vencidas más de 8 días y para eso entonces vamos a dar igual si abre paréntesis la función y abre paréntesis seleccionamos la celda G3 aquí ya le quitamos el primer signo pesos punto y coma es igual a vacío punto y coma aquí ya vamos a seleccionar la celda F3 le quitamos el segundo signo pesos es diferente a vacío punto y coma y aquí vamos a seleccionar de nuevo la celda F3 y le vamos a decir aquí quitar el segundo signo pesos que sea menor o igual abre paréntesis hoy abre cierra paréntesis menos nueve días cierra paréntesis punto y coma te saca más verdadero punto y coma falso cierra paréntesis entonces acá lo que estamos diciendo es que me aplique el formato condicional para la celda G3 sea vacía y que la celda F3 sea diferente a vacío y adicionalmente que la fecha de vencimiento sea igual a hoy menos nueve días y aquí le voy a colocar el formato condicional de color rojo y le voy a cambiar la fuente por color blanco ahora presionamos aceptar y presiono aceptar y como ustedes pueden ver ya me resalta las facturas que están vencidas cumpliendo con esta condición y de esta manera si ya me pagaron esta factura yo escribo acá ok y como ustedes pueden ver ya me quita el color el cual ya me aparece pagada y no me aparece como si estuviera vencida ahora supongamos que voy a llenar unos nuevos registros entonces lo que voy a hacer es copiar esta información y le voy a colocar aquí que se vence el 5 de octubre del 2017 y como ustedes pueden ver ya me coloca y me resalta el color si se encuentra vencida más de nueve días como habíamos colocado el formato condicional y si yo pongo acá por ejemplo que se vence el 3 de enero del año 2018 quiere decir que ya lleva un día vencido entonces me lo resalta de color amarillo ¿por qué? porque habíamos seleccionado inicialmente 100 registros bueno y de esta manera ustedes pueden colocar los estados de moras dependiendo de sus necesidades y sus criterios bueno espero que les haya gustado este video que hayan aprendido una nueva manera de realizar formatos condicionales no olvides en suscribirte también dale like al video y recuerden que la mejor manera de aprender es enseñar y hasta una próxima ¡Gracias! 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 Gracias.